¿Qué piensa con este lugar? Me gusta el hecho de estar en la pileta, muy tranquilo, muy cómodo y eso es todo lo que pienso de esto, estoy conforme con todo. ¿Le parece lindo que tengamos una pileta propia para que nuestros familiares en intimidad puedan estar gozando de estas aguas termales? Sí, totalmente de acuerdo, todo tendríamos que tener, es muy lindo esto, es muy lindo, muy cómodo, está bien esto, me parece bien. ¿Y son muchos kilómetros de llegar acá? Sí, 522 creo que son, más o menos. Coméntale al público, ahí está en la cámara, cómo se siente acá en Río Hondo, cómo está en familia y aparte de eso creo que es un lugar apacible, tranquilo y está en familia. Sí, totalmente de acuerdo, estoy en familia, además, como le digo, tranquilo, cómodo te sentís, con la tranquilidad, con la inseguridad que hay en otros lados, acá hay mucha tranquilidad, por lo menos, no he visto nada de inseguridad. Está bien acá, muy lindo. Vamos a preguntarle a la señora, va a ver, se da un poquitito de vuelta hacia la cámara, por favor. Bueno, dígame su nombre y cómo se siente acá. Yo soy Eli, somos de Córdoba, hemos venido por nuestra hija Florencia, tiene trastorno autista, entonces bueno, dado que le gusta tanto el agua, decidimos traerla a las termas y ahí está como disfruta. ¿Primera vez? No, no, hace cuatro años estuvimos acá, pero como lo está disfrutando ahora es la primera vez. Coménteme, ¿usted ya tiene prefijado venir cada año acá? Sí, para junio ya estamos programando estar de vuelta, para las vacaciones estamos acá. Y más que nada en familia, disfrutando como dice de, como es su hijo, ¿no? Sí, totalmente. Viendo la que ella disfruta, felices nosotros y disfrutamos nosotros a la vez. Muchas gracias, muy amable.